En este video te estaré mostrando como tu vas a poder retirar tus Bitcoin, Ethereum o en resumen cualquier criptomoneda directamente a tu cuenta bancaria con las más bajas comisiones, de hecho durante 10 días tienes 0 comisiones en el uso de esta plataforma y podrás retirar todo tu dinero en menos de un día directamente a tu cuenta bancaria. Si te interesa saber como poder hacerlo deberías quedarte hasta el final de este video. Bien amigos, lo primero que tienen que hacer todos ustedes para poder retirar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda como puede ser Bitcoin Cash, DAI, USDC, Ethereum, Litecoin, Ripple y entre otras criptomonedas obviamente en primer lugar es tener tu cuenta creada y verificada dentro de la plataforma llamada Satoshi Tango si no sabes hacerlo en la descripción de este video o debajo de este video te estaré dejando el video donde te enseño como tu vas a poder crear y verificar tu cuenta paso a paso, incluso te dejo un tutorial donde te enseño totalmente en vivo como yo he comprado Bitcoin directamente con esta plataforma. Entonces chicos, una vez que ya tienen creada y verificada su cuenta, el siguiente paso es darle al botón donde dice cargar fondos le vamos a dar un clic y dentro de esta sección vamos a cargar fondos mediante la opción de cartera cripto para lo cual vamos a darle al botón de cargar y lo que vamos a hacer es cargar nuestra cuenta de Satoshi Tango con la criptomoneda que tú quieras en este caso retirar, si quieres retirar Bitcoin, cargas con Bitcoin, con Ethereum, con Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, DAI y USDC son estas las únicas formas que existen, pero si tú quieres retirar por ejemplo Tita, si quieres retirar Polkadot, Kusama o quieres retirar Ripple o si quieres retirar Tron o cualquier otra criptomoneda te recomiendo que esa criptomoneda primero lo intercambies por Ethereum o por Bitcoin o por Litecoin y de esta manera una vez que lo intercambies recién cargas aquí tu cuenta de Satoshi Tango yo en este caso voy a cargar la criptomoneda llamada Ethereum para lo cual simplemente le doy a la criptomoneda, si no lo han visto lo voy a hacer nuevamente nos vamos a mi cuenta, a la opción de cargar cripto, Ethereum y vamos a cargar aquí a esta dirección ¿qué es lo que tengo que hacer? simplemente lo que tengo que hacer es dirigirme a mi billetera ya sea Binance, ya sea Coinbase, ya sea Truth Wallet o cualquier billetera en este caso yo tengo la billetera de Exodus como puedes ver en pantalla simplemente selecciono mi billetera y como puedes ver actualmente tengo un saldo de 121 dólares los cuales quiero vender en estos momentos lo que voy a hacer simplemente es ingresar a Ethereum voy a darle al botón de enviar voy a escanear el código QR o también podría simplemente copiar este código que pueden visualizar en pantalla y le voy a dar al botón de Send que significa enviar en este caso voy a retirar todo, le voy a dar a All y le voy a dar al botón de enviar deslizo para poder aceptar la transacción y eso sería todo lo que tendría que hacer ahora tendría que esperar aproximadamente entre 1 a 5 minutos a que la cadena de bloques de Ethereum verifique la transacción y sobre todo que me identifique directamente aquí en la página de Satoshi Tango la transacción ha sido detectada entonces esperamos unos cuantos segundos o minutos y vuelvo con ustedes perfecto chicos, ni siquiera ha pasado un minuto, realmente ha pasado algunos segundos y ya y me dice lo siguiente felicitaciones, recibirás los Ether en tu cuenta cuando la transacción alcance 70 confirmaciones en la red aproximadamente 30 minutos podrás revisar el estado de tu depósito en cartera cripto movimiento en cuentas pendientes vamos a darle al botón de volver a mi cuenta y simplemente lo que tenemos que hacer en este caso va a ser esperar aproximadamente 30 minutos como máximo para luego ya poder vender y retirar nuestros Ethereum directamente a nuestra cuenta bancaria como pueden ver ya lo importante es que el pago ha sido detectado eso era lo más importante y ahora simplemente nos toca esperar ahora algo que me estaba olvidando comentarles si ustedes quieren ver el estado de la transacción tienen que dirigirse a la sección de cartera cripto seleccionan aquí la criptomoneda que ustedes han depositado en este caso yo he depositado Ethereum selecciono Ethereum y como pueden ver aquí tenemos los movimientos de nuestra cuenta la opción de completados y la opción de pendientes y como habíamos podido visualizar hace unos cuantos segundos atrás necesitamos que haya 70 confirmaciones en la red de Ethereum en este caso recién hay 0 confirmaciones entonces cuando las 70 confirmaciones estén listas vuelvo y continuamos con este video bien amigos ha transcurrido exactamente unos 5 minutos desde el momento que realicé el depósito a Satoshi Tango y fíjense ya tengo aquí el saldo que representa 0.08 Ethereum que por cierto en la sección de movimientos de cuenta ya se encuentra completado entonces es un depósito súper rápido el cual vas a hacer ahora les voy a mostrar cómo poder retirar en primer lugar vamos a dirigirnos a la sección de compra y venta aquí lo que vamos a hacer es vender por lo tanto vamos a seleccionar la opción de vender y lo que vamos a hacer obviamente es vender estos Ethereum para poder transformarlo en la moneda de nuestro país en este caso lo puedo vender o lo puedo intercambiar por soles peruanos o también por Bitcoin en este caso voy a intercambiarlo por soles peruanos voy a seleccionar la máxima cantidad la cantidad que yo voy a intercambiar es 0.089 Ethereum que equivale en estos momentos a 385 soles le voy a dar al botón de siguiente como pueden ver la comisión es de un 1% realmente es la plataforma que más bajas comisiones te va a cobrar solamente son 3 dólares con 85 aproximadamente un dólar de comisión por esta transacción entonces voy a recibir neto 381 soles le voy a dar al botón de confirmar y eso sería todo como puedes ver me dice felicitaciones ya está vendido este saldo que previamente había transferido ahora le voy a dar al botón de panel de control y como puedes ver tengo un saldo total de 396 soles lo que voy a hacer ahora nuevamente es dirigirme a la sección de mi cuenta ahora le voy a dar al botón de retirar y ahora voy a retirar mediante transferencia bancaria aquí lo que voy a hacer es retirar los 396.09 soles y le voy a dar al botón de siguiente perfecto aquí previamente ya tienes que tener asociada tu cuenta bancaria en este caso yo ya tengo asociada mi cuenta bancaria del banco BCP de Perú por lo tanto simplemente lo selecciono y me aparece lo siguiente recuerde que solo puedes retirar dinero a una cuenta de tu nombre obviamente si la cuenta bancaria está a nombre de otra persona no vas a poder retirar ese dinero entonces es muy importante que tu cuenta bancaria esté a tu nombre como pueden ver nos dice lo siguiente la comisión por el retiro es de un 0% entonces esto es algo que me encanta de la plataforma Satoshi Tango cobra las más bajas comisiones a diferencia de cualquier otra plataforma por último le vamos a dar al botón de retirar y nos dice lo siguiente felicitaciones el dinero puede acreditarse hasta en dos días hábiles o sea en 48 horas aunque habitualmente demora mucho menos por lo tanto chicos al finalizar este video les estaré compartiendo una última grabación donde les estaré mostrando directamente que el saldo ha llegado directamente de parte de Satoshi Tango por lo tanto de mi parte sería todo por este video para que puedan utilizar, comprar, vender y retirar sus bitcoins el enlace está en la descripción como también los tutoriales de cómo registrarse paso a paso y también cómo comprar bitcoin o cualquier criptomoneda paso a paso al finalizar este video como les vuelvo a mostrar pondré una captura de pantalla o un video mostrándoles que el pago ha sido acreditado y también les estaré comentando exactamente en cuánto tiempo nos demoraron en depositar este pago de mi parte sería todo por este video chicos como pueden visualizar ya el pago ha llegado en menos de un día y eso realmente está increíble no se pueden perder participar de esta plataforma para poder retirar sus bitcoins, ethereum o cualquier criptomoneda con las más bajas comisiones nos vemos en un próximo video chicos cuídense mucho, un saludo a todos les dejo un fuerte abrazo la mejor energía como siempre y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!